El grupo de investigación de estadística computacional del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández ha creado un programa informático que proporciona estimaciones fiables de indicadores poblacionales sin la necesidad de aumentar el tamaño muestral de la encuesta. Este software ya ha sido aplicado con éxito en encuestas de la estadística pública española por el Instituto Nacional y Valenciano de Estadística. Además, el grupo ha participado en otros dos proyectos a nivel europeo enfocados a la estimación en áreas pequeñas de indicadores de renta, mercado laboral y pobreza. Hemos trabajado en dos proyectos europeos, el proyecto Uraria y el proyecto Sample. En el primero se desarrolló software estadístico para la estimación de indicadores del mercado laboral, como por ejemplo una tasa de paro o el total de parados en un determinado territorio. Y en el segundo se trabajó con la encuesta de condiciones de vida para estimar indicadores de pobreza. Junto al director Domingo Morales, completan el grupo de trabajo otros tres investigadores, María Dolores Esteban, Yolanda Maruenda y Ángel Sánchez. Nuestro grupo trabaja principalmente en análisis estadístico de datos. También desarrolla software estadístico y últimamente ha trabajado en una área muy novedosa que se denomina estimación en áreas pequeñas. La estimación en áreas pequeñas lo que pretende es estimar indicadores socioeconómicos o de tipo epidemiológico en territorios o grupos de población pequeños. Un ejemplo muy claro podría ser la estimación de una tasa de paro por comarcas. Hay que tener en cuenta que la encuesta de población activa no tiene tamaño muestral suficiente para hacerlo. Y entonces es necesario utilizar nuevas técnicas estadísticas que utilicen modelos o variables explicativas, información de tipo temporal o espacial, para poder hacerlo. Los proyectos lanzados por este grupo de investigación han permitido a las administraciones públicas, autonómicas y nacionales reducir costes en las estimaciones estadísticas sin perder efectividad y precisión en la recopilación de datos poblacionales. Gracias.